Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Montoy. Pueden seguirme en Facebook como Roberto Montoy, al igual que en Instagram y también en Twitter como Roberto Montoy. Vamos con este tema. Esto es de los Héroes del Silencio, la chispa adecuada para todos ustedes. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando un te espero llega. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pero enmarañado que he vuelto a encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonría a las paredes que he vuelto a pintar de un mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si aplicas la chispa adecuada. El fuego que era a veces propio, la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna, ¿cómo llaman a la eternidad de la ausencia? No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si aplicas la chispa adecuada. Por 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 la chispa adecuada.